¡Hola chicos y chicas! ¿Qué tal estáis? Espero que ve muy bien, soy Farrell y continuamos con el modo carrera Que diría que es el capítulo número 34, tampoco me la quiero jugar, pero que cojones me la juego Capítulo número 34 de WWE 2K16 modo My Carrera Para los españoles modo Mi Carrera Continuamos chicos con este grandísimo modo de Air Sonic Y nada más y nada más es que esta noche nos enfrentaremos al hombre más asombroso de toda la WWE de Miss Pero antes de todo, antes de meter manos chicos, antes de meter las manos en el horno Quiero liarla, ¿de acuerdo? ¿Cómo que quieres liarla Farrell? A ver chicos, creo que ahora mismo ya hemos aprendido bastante del modo carrera para poder plantar la cara a John Cena Pero Farrell, puedes plantar la cara a John Cena si todavía no estás en el puesto número 1 No me lo sigues diciendo, que sufro mucho, ya lo sé Pero creo que en anterior, la otra vez que luchamos contra él, no estábamos suficientemente preparados Pero creo que ahora hemos aprendido tanto como mentalmente como físicamente para saber derrotar a John Cena ¿De acuerdo? Es que es cierto que estamos en el total de 73, estamos muy bajitos Y eso me recuerda a que podríamos mejorar ahora mismo a Air Sonic un poquito más chicos Así que ¡VAMOS A HECHO! A ver, lo más importante creo que sería la fuerza, el aguante, el aguante es importante también, eh tío Impulso, uh, impulso también Pero es que, ah, es que se agota muy rápido, es que yo flipo tío Yo creo que eso está muy mal hecho, o sea, o me da muy poquito, yo cobro muy mal en la WWE Chicos, cobro muy, muy mal A ver Al tema, vamos a dar caña al capítulo de hoy chicos Pero quiero ver si John Cena está por ahí, por algún lado Para darle, oh, voy a entrar al combate de John Cena y voy a darle una hostia ¿De acuerdo? Voy a hacer otra vez una rivalidad contra John Cena No sé cómo va a salir el asunto, suele salir mal, ya lo sé, pero bueno Durante el combate, ok ¿A quién? A John Cena De acuerdo a ser campeón de los Estados Unidos, quiero ese título Chicos, y es que joder No lo conseguimos ni a las mini maneras Es que no sé qué hacer más Porque últimamente no subo de puesto Estoy triste chicos, estoy muy triste Porque no sé cómo diablos hacer Para que ese título esté en mi cintura En serio, ya no sé qué hacer tío Estoy muy confundido Al tema, vamos a centrarnos al combate En el combate de ahora que es contra Demid Y a hacerlo lo mejor posible Lanzamos contra el esquino de sueles Demid va a volver Y crossline por parte de Aerosonic Ahí está Erma diciendo Sí señor, Sonic Eres el tío más bueno de toda la WWE Vale, no, no lo ha dicho Pero bueno, yo sé que realmente lo piensa Ahí está Leg drop contra la lona Perfecto Y Demid está en el suelo Se está levantando bastante rápido También es cierto que el combate no ha hecho más que empezar Por lo que la resistencia todavía está en su pleno esplendor Demid va a probar la cuenta Seguramente no llega ahí No llega ni a uno Demid, ni a uno No levantamos Intentemos reversarlo Va a ser que no Así somos ahí Estados por suficientemente rápidos Para darle una patada Lanzarlo contra la cuerda Que Demid vuelva Y hacer una hurracan rana Nunca la no Bueno, tío, siempre me lo regresan con esa maldita bomba, hermanos Siempre, ¿os habéis dado cuenta? Es que es poquita broma, tío Siempre es igual Vale A ver, vamos a centrarnos Sonic Sonic, metete en materia A ver, reversarlo No lo estoy reversando nada Muy bien Pues sí, ¿so he reversado? Va a ser que no Vale, ok Eso tampoco es el reverso Rusia por parte de Demid Que madre mía Joder, con la tontería De que no he reversado nada Pues me está dando Candela de la buena Gracias, Sonic De verdad, muchísimas gracias Por cierto ¿Sois unos cabrones? Tío, por comentarios Me habéis dicho que estaría muy bien Que hiciera una rivalidad Contra Brock Lesnar Vamos a ver, chicos De verdad Tanto me odiáis Que queréis que Sonic muera En una muerte terrible Y con mucho sufrimiento Si pongo a AirSonic Contra Brock Lesnar En el pobrecillo No va a volver a levantar La cabeza nunca más Y aún así Vosotros mismos Por comentarios Me respondiste Yo creo que puede ser Muy divertido Que Sonic Haga una pequeña visita A Suplex City Dejar a Sonic tranquila De acuerdo, chicos Está mejorando Poco a poco Bastante Con quien nos vamos a enfrentar A John Cena De acuerdo Que John Cena realmente Es más que Brock Lesnar Bueno, no sé Lo que sí que sé Que es cierto Es que Brock Lesnar Es mucho más bestia Que John Cena Joven De un puñetazo Seguramente Nos mande a la luna De acuerdo Que por supuesto Me encantaría Enfrentarme a Brock Lesnar Pero creo que ahora Hoy por hoy, chicos Todavía no es el momento De acuerdo Creo que Vamos a dejar al pobre Al pobre Sonic Con todas las partes De su cuerpo intactas Porque si nos ponemos Contra Brock Lesnar El pobrecillo No volverá a levantar cabeza Nunca más Ahí está Perfecto Muy bien Quebradora Que sea a las mil perfecciones Por parte de nuestro querido AirSonic Nos subimos a la cuerda Del medio Y nos lanzamos Y perfecto Caemos Sobre Dennis 83% De movimiento personal Vamos muy bien Vamos a probar la cuenta Porque el árbitro Dame la victoria Uno Dos Oh, fuck Por cierto En el siguiente capítulo De modo carrera Chicos Saludaré a cada uno De toda la gente Que me lo ha dicho Porque últimamente Estoy un poquito Menos pendiente De la gente Que le salude De acuerdo Últimamente Tengo más comentarios Perdón Más comentarios Que nunca Por lo que Hostia Me cuesta bastante Así que por favor Si me lo podéis poner En este comentario En este vídeo Sería un auténtico placer De acuerdo Que me dijerais A quien nos gustaría Que saludase En el próximo capítulo Si no igualmente Poquito a poco En los siguientes Modos carreras anteriores Iré Echad un pequeño vistazo Y la gente Que me haya pedido Un saludo Pues yo le daré un saludito En el capítulo Número 35 Os lo prometo Vamos ahí Sonic Házselo Perfecto No me lo he regresado Diría yo A la lona Perfecto Lanzamos contra la lona Perfecto Sonic se sube a la tercera cuerda Y va a preparar el doble Drog Drog Kick Si señor Más variedad 120 Ya tenemos 3 estrellas y media Por lo que la estrella número 4 Está muy pero que muy cerquita Nos subimos a la tercera cuerda No A la cuerda Me dio a recordar Que todavía no hemos aprendido A subir a la tercera cuerda Madre mía Sonic Cuando vas a aprender Tío Porque joven Cuando aprendas a saltar Desde la tercera cuerda Yo creo que vas a tener Por lo menos arriba Bajo 45 años Vale Golpeamos a Demis Perfecto Y nos Y Podríamos aprovechar ya Eh Si me salía el delectrifunial Si lo he hecho ¿Por qué no lo ha hecho tío? Eh Sonic ¿Por qué no lo has hecho? Ah ya sé por qué No Vale Pensaba que no lo había hecho Porque quería hacer su movimiento preferido Antes de hacer el delectrifunial Pero Demis nos lo ha reversado Nos lanza contra la esquina Dime que está rápido Perfecto Estamos los lentes Rápidos Para reversarlo Y lo dejamos contra la lona Ahora sí Vamos a ver si tenemos suerte Y hacemos nuestro movimiento preferido Ahí está madre mía Es que es Es muy bonito chavales Es muy bonito Ahí está Si señor Perfecto Y ahora sí que podemos aprovechar Para lanzarnos desde la cura del medio Y hacer el delectrifunial Delectrifunial Hazlo hoy o mañana O cuando quieras ¿Por qué no se ha delectrifunial Chicos? Porque no tengo movimiento personal Eres Menudo fail Eres retrasado Sonic O sea Eres retrasado Farrell Y todo lo que termine en Adote Si veis que el combate Está siendo muy sencillo Tanto en mi modo carrera Como en el vuestro Aprovechar Y ganar estrellas gratis Es lo que voy a Lo que voy a hacer a partir de ahora Realmente Delectrifunial Perfecto Más variedad Ya tenemos 4 estrellas Una poquita más Y tendremos el combate A las mil perfecciones Ahí está Lo levantamos Algo que no hayamos hecho todavía Creo que por detrás Todavía no hayamos hecho nada Así que ahí está Lo cogemos Y hurrakan Rana Perfecto Más variedad 120 Muy bien En más de momento Realmente no ha hecho acto de presencia Tampoco hace falta Chicos Este combate está siendo muy sencillo O sea Lo estoy repitiendo mucho Pero es que Demi No está haciendo nada Hermanos Vale Ahí está Perfecto Esa patada Oh Bueno no creo que me haga el movimiento personal Está en la auténtica M Para que me lo haga Sinceramente Otra vez Contra la lona Perfecto Y que buena está la Coca-Cola Madre mía Hoy me está Me está saliendo la Coca-Cola No sé tío A puro amor de ángeles Está muy buena tío Puro amor de ángeles Eso Desde cuando existe Bueno A gloria Lo que va siendo de toda la vida ¿De acuerdo? Puro amor de ángeles Ok Vale Tenemos a Demi Contra la tercera puerta Vamos a ver si podemos hacer Una canrana muy bonito Como mola ese movimiento Oh Dios mío Perfecto Y yo creo que vamos a parar ya chicos Voy a hacer el remate cargado Terminamos Y ya está Cinco estrellas Y realmente la teníamos ya al lado Pero no me apetece llegar a cinco estrellas Y aburrir Porque el combate ya está más que hecho Y solo es A largarlo más Así que ya está Hacemos el movimiento Lo dejamos sangrando Hacemos la cuenta de tres Y se ha acabado Gracias Edman No has hecho nada Hoy tenías vacaciones Cielo Uno Uno Dos Y trajito de Coca-Cola Perfecto Sonic Muy Pero como Y en un combate Que joder No estoy acostumbrado A combates tan fáciles La verdad Ha sido como un pequeño Descanso para nuestro luchador Que por supuesto Siempre es bienvenido La verdad Siempre Metemos mucha caña Este combate Se lo merecía ya Sonic Perfecto Eh Bray Yo no quiero No, no, no Bray Que yo no estoy contra ti Que estoy contra John Cena No Vale Ok Perfecto Vamos John Ayuda Si Que es esto Abandonar el combate Distraer Como mola esto Que me estas contando Hostia Hostia Que bueno Que bueno Distraer a John Cena Como mola esto Os imagina Es que nos hacemos Compañero de Bray Wyatt Sería muy épico Eh Nos unimos a la familia Wyatt O algo así Hostia Si increíble John Deja en paz a Bray Wyatt De acuerdo Con el que quieres pelear De verdad es conmigo Conmigo Eso si Mírame la cara Mírame la cara Ahí esta Perfecto Bray Wyatt Perfecto Muy bien Vale Podemos hacer unos cuantos movimientos mas Pero no lo En serio Bray Wyatt No tiene sentido Que lo Que distraiga A John Cena Si luego vas tu Y te reversa el movimiento Tú me comprendes ¿Verdad amigo? Supongo que si Vale A ver No Chicos Vamos a hacer esto Me parece super Super bueno Super innovador Realmente Porque en los demás W No salía nunca Así que Vamos a hacerlo Vale A ver Distraer a John Cena Tradiciones Que sigo aquí You can see me Tú me puedes ver a mi Porque yo a ti si You can see me You can see me You can see me You can see me Vamos Bray Wyatt Cogerlo Otra vez ha salido mal Bray yo creo que todavía No Bien Bien En serio Un aplauso por Bray Wyatt Que ha reversado un movimiento Si señor Increíble Vale Bien Bray Wyatt Perfecto No me gusta nada Que tengo 85% De momento personal Ya os lo digo Pero bueno Vamos a intentar Vamos a intentar Que Bray Wyatt Se pueda llevar la victoria ¿De acuerdo? Estoy viendo un combate Realmente No lo estoy jugando Estoy aquí con mi Coca-Cola Hablando con vosotros chicos Y creo que puede ser Bastante gracioso este tema Madre Menuda bomba Y acaba de hacer John Cena Eh John Que todavía sigo aquí Que nada Aún no me ha echado Ya ves tú Yo creo que tiene que ser Primo mío O algo familiar Porque joder No me expulsa Ya ves tú Muy bien Bray Lo estás entiendo Muy bien Ahora mismo estás luchando Muy bien John Cena Hasta luego Perfecto Vamos a divertirnos un poco Chicos Como lo veis Vamos Ay John Eh no Que si le he cogido Que me estás contando Quiero golpearle No, no, no A Bray Wyatt No A Bray Wyatt No Bray Wyatt Es nuestro amigo Bueno pues vale Y golpearle Además no poder Bray Wyatt Perfecto Sí señor Ay perdón Perdón Ay que te estoy golpeando Sin creer Se me escapa Se me escapa directamente No Pero como me expulsas Al mitro Como me expulsas Me he quedado con tu cara Tío Me he quedado con tu cara Una entrevista ¿Cuánto tiempo hacía Que no nos hacían una entrevista En serio? Parece que os lleváis bien ¿Qué nos vamos a llevar bien? No es todo lo contrario Me llevo muy mal con él Esta mujer no se entera de nada Esta mujer no se entera de nada Tío Trabajo solo Yo no quiero trabajar con John Cena Eso es mucho suponer Trabajo solo Me preocupo por mí Por nadie más Y así es como se llega a la cima Formar Formar equipo con él No tiene sentido Voy a ser la superestría más potente La W, W, W y en la cima Hay sitio solo para uno Claro que sí ¿Cómo habla este señor? Y es que habla Tiene un pico, señores De oro Un pico de oro ¿Desde cuándo compañero John Cena? Si pertenía todo lo contrario ¿Sami Shain? Ya no entiendo nada Las cosas se han puesto calentitas Entre vosotros ¿Qué opinas de esta rebelidad? ¿Desde cuándo os tiene una rebelidad Contra Sami Shain, chicos? Yo creo Directamente me lo han metido así Por la manga Prefiero algo más interesante La verdad ¿De veridad? ¿De qué va? ¿Y por qué me preguntas algo así? Es inferiore a mí Y no merece mi tiempo Y es que es verdad Que Sami Shain Prefiero dedicarme a cosas más interesantes ¿Hemos terminado? Es que Sami Shain ¿Desde cuándo me ha puesto esta rebelidad? No entiendo nada Running John está loca Está loca del coño, tío Eso es todo Devolvemos la conexión Sí, devuelve la conexión Porque madre mía, hija mía Que no te hayan despedido Tiene delito ¿Queréis que? Porque me lo pedís por comentarios Porque me lo pedís por comentarios Un momento La he liado 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 Un momento Un momento gente Vale Porque me lo habéis pedido vosotros ¿De acuerdo? Si no es que esto es un suicidio O sea Voy a hacerlo sin mirar Chicos ¿Estáis seguros de esto? Yo no estoy muy seguro Pero bueno En la rampa Confirmad Vale Vamos a reventar a Proglesnar Es que os quiero muchísimo Os dais cuenta ¿No? Es que ¿Qué haría sin vosotros? Me pedís por comentarios Que hagamos una rivalidad Contra Brock Lesnar Yo entro en mitad de la entrada Y reviento al hombre Bueno Eso de que reviento a Brock Lesnar No tiene mucho sentido Yo creo que me va a reventar Más el que a nosotros Lo he dicho mal Más el que a nosotros Sí A ver Realmente lo he dicho bien Más el que nosotros a él Pero bueno Ya está chicos Vamos a comenzar una rivalidad Contra Brock Lesnar O sea El capítulo de hoy Se le ha ido completamente a la olla Hemos empezado decidiendo Que íbamos a golpear a John Cena Y hemos terminado Golpeando a Brock Lesnar No sé realmente si hemos ido ganando Pero bueno Vosotros mismos Lo hemos usado Por comentarios Así que Ahí lo tenéis chicos Espero que disfrutéis De la paliza que me van a dar Cabrones Porque yo no lo voy a hacer Nos lanzamos desde la segunda Cuerda Roman Reigns Nos lo esquiva No Joder Estaba claro No esperaba menos de un luchar De la categoría como Reigns Nos lanza fuera del ring Y por supuesto Roman nos viene detrás Para seguir Ayudándonos un poquito Vale No, no, no Roman Escuchame, somos amigos No me recuerdas Soy amigo de la guardería Ah, perfecto Bien Vale, bien, bien Parece ser que la idea de la guardería Ha cuajado Bien Perfecto Bueno, pues como te he dicho Roman, si somos amigos De la guardería Creo que me recuerdas Uh No, no, en serio No me recuerdas Sí, sí, sí No me golpees Somos amigos De la guardería ¿Te acuerdas, Roman? Eh, perfecto Exacto Sí, señor De la guardería Era siete flores Se me está yendo demasiado La boya en este combate Vale, vamos a centrarnos Por favor Vamos a centrarnos Quiero ganar a Roman Es una victoria Que joder Cabe decir que Podría ser enorme Nuestro historial Así que vamos a ello Vamos a ello Roman vas a caer Por supuesto que vas a caer Bien No sé si vas a caer de la cama O que directamente Tú me vas a tirar Pero bueno Vale, Roman No le dejamos que baje del ring Perfecto Ahí está Ardrag Estupendo Vamos a ver si le hacemos un poquito de daño En la espalda Sí, señor Bien, bien, bien Estoy contento de momento El combate está saliendo bien Para ser una maldita bestia Como Roman Reigns La verdad Le levantamos Vamos a ver si lo podemos lanzar Contra los aficionados Va a ser que no Porque se ha resbalado antes Pero no pasa nada chicos Somos buena gente Lo levantamos Y lo volvemos a intentar Roman me ha dicho que Quieres hablar con tus aficionados Habla con ellos ¿Qué quieres decirles? ¿Qué quieres decirles? Yo te escucho a puñetazos ¿Qué quieres? ¿Qué quieres Roman? No te oigo bien Con tanto ruido Y mis puñetazos Sobre tu cara Subimos al ring de nuevo Y vamos a celebrar De momento Esta Esta pequeña victoria Contra Roman Reigns Roman Reigns Sube Vamos a ver si somos rápidos Y no dejamos que Se espague Perfecto Rodillazo Contra la rodilla De Roman Reigns Le empezamos a meter una paliza Pero Roman Reigns Ya se levanta En serio ¿De qué está hecho este hombre tío? Lo lanzamos Contra la esquina Dime que si por favor Perfecto Roman Reigns Se queda de espaldas Y aprovechamos Para hacer que se coma El esquinero Perfecto Está bueno Roman Está muy bueno Nos lanzamos otra vez De nuevo Y perfecto Más variedad Ciertamente Vamos a celebrarlo Porque esto nunca chicos Esto lo pasa muy a menudo De acuerdo Que le estemos dando este paliza Roman Es algo que no se suele ver mucho ¿Lo esquivamos? No Esquívalo Esquívalo Sonic por favor Sonic en serio Estaría muy bien Que esquivases un puñetazo De Roman Reigns Es un consejo que te doy Si lo quieres seguir Perfecto Muy bien Lo has seguido Vale No lo has seguido realmente Del todo Roman Reigns nos tiene ahora mismo En la lona El puñetazo nos ha venido Como una colleja Nos vuelve a levantar Y quebradora por parte De Samuano En serio En maciero Llama la atención Sería un puntazo En mal cariño Llámale hombre Roman no te gusta En mal es muy guapa ¿Por qué no te vas a hablar con ella? Sería un honor Que fuerais novios Roman Vale Se le está yendo demasiado A la olla a Roman Reigns Vale Tengo un momento personal No falles No falles Bumba Perfecto Ya está Esto ya está hecho chicos Ahí está Si señor Preparamos la rodilla Para Roman Reigns Y hasta luego Ganamos y punto No Me lo ha regresado tío Fuck Esto es un problema Esto es un problema muy gordo Por favor Roman Deja tranquilo el puñetazo No hace falta que lo hagas De verdad Bueno Por lo menos Oye No me ha hecho el super pan Punts Chicos Que hace más daño Ahí está Samuano Por parte de Roman Reigns Roman en serio El puñetazo No hace falta Oh Que grande Es matillo Justamente cuando iba Hacer el puñetazo Nuestra querida amiga rubia Ha aparecido Y aprovechamos Para hacer un Super Va a ser que no Va a ser que no Porque nos lo ha puesto Reversayan Ahora me estás dando Una paliza de su vida Tío Y eso no me gusta Roman ¿A dónde vas? Roman ¿A dónde vas? Uh Va a quitar la mesa En serio ¿De qué vas? Está flipando bastante Roman Te doy un dato informativo Tío No rompas la mesa Porque luego Te va a tocar pagarla Y tarde o temprano Te la romperé yo Así que entra ¿Quieres que baja? En serio Mejor entra tú Porque si bajo Yo te rompo la mesa Así que tú verás Lo lanzamos contra la cuerda Roman Reigns va a volver Y por favor Una gran rana Que siempre me voy a revesar A hija Un gran rana Por fin Una persona que no Me va a revesar con una bomba Es alucinante Es el mejor día de mi vida Vale Oh ¿De dónde ha sacado la lanza? ¿De dónde ha sacado la lanza? ¿De dónde ha sacado la lanza este hombre? Vale Enma Cariño Distrae Enma En serio Distraele Enma Enma Vale Lo hemos parado ¿La lanza de dónde? ¿Qué pasa? Que se ha entregado Papá Noel ¿O qué? Vale Recanrana Bien Por lo menos lo hemos parado Suerte que me ha hecho la lanza ahora Porque si me la llega a hacer Bueno Perdón Suerte que me la ha hecho antes Porque si me la llega a hacer ahora Con la poca resistencia que tenemos Uf Habría estado muy difícil Parar la cuenta O sea Menudo la vuelta Y ha aparecido Eso el martillo De todo Era caído Tío Como un maldito dios Joder Un poquito más Y me deja sin bazo Vale Otra vez Samo Andro Papá De Roman Reigns No me gusta esto Tío Ha empezado todo demasiado Bien Decía yo Que el capítulo Iba demasiado bonito Vale Eso Ni Relájate En serio Bien Ok Realmente ¿Cuánto tiempo hace? Creo que hace bastante Que no perdemos un combate O sea Madre mía Respeto para el Sonic Vale Tenemos Electric Funeral Chicos No podemos fallar ¿De acuerdo? Vamos a llegar Electric Funeral Perfecto Y ya está El primer groupstone Nos lo ha parado Pero el segundo Ya os digo yo Hermanos Que no me lo para ni Dios Vamos Llevántate Roman Levántate Que te vas a Te vas a comer Mi punta a pie Perfecto Ahora sí Perfecto Ya está Este combate está terminado Y déjalo sangrando Lo dejalo sangrando Lo dejalo sangrando Y ya está Pin sucio Y este combate se termina Y el pin sucio ¿Dónde está? Bueno, da igual Dos Tres Y terminamos Ganando a Roman Reigns El Samuano El líder de Shield Recordar Este grandísimo equipo Tengo un mono de Shield La verdad Yo lo había dejado Un poquito más Pero bueno Lo importante chicos El tema de hoy Vamos a ganar a Roman Reigns Que joder Pensaba que no le íbamos a ganar Cuando me he hecho la lanza He dicho Vale Hasta aquí hemos llegado Pero no Hemos tenido los suficientes huevos Para pararle la cuenta Perfecto Pero esta es una mala idea chicos Pero bueno Me lo dejéis Y por comentarios Y por qué no ¿Por qué no? ¿A quién se le ocurre Atacarle por la espalda La semejante animal Tío A mí Solo se me ocurre A mí La verdad Que soy Soy estúpido Vale Sonic Aparece hoy Mañana Cuando tiene miedo Al Sonic Yo creo que no quiere Ni aparecer Chicos Lo ha decidido Al Sonic No quiere aparecer Sonic ¿Dónde estás? Tío Ahí está Perfecto Grandísimo Sonic Vale Que no se dé cuenta Que no se dé cuenta No 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 Se ha dado cuenta Se ha dado cuenta Vale bien Menos mal Menos mal Se había dado cuenta Vale a ver Vamos a intentar meterlo dentro de acuerdo Y le hacemos el finisher Brock Relájate Lo lanzamos contra la escalera Perfecto Madre mía Increíble Solo con darle primer golpe Me flipo Vale Muy bien Remata aquí Puedo hacer un remata aquí Oh Tengo una idea mejor Chavales Oh Oh Vale Se ha liado ¿Verdad? Una idea muy muy gorda Chicos ¿Vale? Perfecto Por favor Que salga Oh my god Me lo ha parado Vale chicos Eh ¿Ves como era una mala idea Me estás en contra Pero no Chicos Ya sabéis por qué Ya sabéis por qué lo decía ¿No? Menuda paliza Nos está dando aquí Nuestro querido amigo Brock Que da coña Que realmente yo lo que quería Quería hacerte en un masaje Por la espalda Y se me ha ido de las manos ¿Sabes? Que era broma Yo sé que eres un grandísimo luchador De verdad De todo corazón Brock Bueno Venga No te enfades Que era broma No era broma Tío Ahí está Somos bipolares Sí Somos bipolares Cuando ya lo tenemos en el suelo ¿Te has entrado Brock Lesnar? Me has dado una paliza Así un poquito Pero bueno ¿Qué? ¿Qué? Ahí estás en el suelo Brock Lesnar Prepárate Porque vas a ser nuestro próximo rival No nos vas a durar ni uno Ni un segundo Hostia Por un principio Al principio Pero Lesnar ha dicho ¿Tú quién eres? Se ha venido de arriba Nos ha empezado a dar patadas En el estómago Y ya he dicho Vale Hagamos un minuto de silencio Por ahí Sonic Porque va a morir Pero Bueno Al final lo hemos lanzado Contra la escalera Y lo hemos solventado bien Pero Hostia Me ha acojonado bastante Supongo que ahora Habrá una entrevista Ahí está Nuestra querida amiga Rene Kijion Que Si no nos hacen Un capítulo No nos hace Ni una entrevista Y cuando tenemos un capítulo Con una entrevista Nos hace mil Por lo que tenéis Me han buscado En su propio combate Porque mis suscriptores Me han pedido Te imagino que saldría Porque esta moraría mucho Voy a destrozarlo Es mi objetivo Si el futuro Voy a destrozarlo Voy a partirlo por la mitad Claro que sí Sonic Claro que sí Eso solo ha sido Un pequeño anticipo De lo que voy a hacer con él No me gusta ese tipo Te joder A mí tampoco Más te vale que no Más te vale que no lo agarre O que le tire a la lona Porque eso podría ser El final de su carrera Puede ser que pusiera Eso en un estado Muy rápido Cada vez hay más tensión Dentro de vosotros ¿Qué está pasando? Lo vuelvo a repetir Que mis suscriptores Me han dicho Oye, enfrente a tapar Lo que les da Que va a ser divertido Farrell Y yo Vale Que se del piro No pienso mucho en él Estoy a tope Estoy a tope René que estoy a tope La idea de enfrentarme A él me tiene a tope Sé que quiere luchar conmigo Pero no sé si él está listo Para un combate Contra mí Créeme Sonic Que sí que lo está La pregunta es ¿No estás tú? Porque Te lo digo en serio Voy a darlo todo No, más te vale darlo todo Porque como no lo ves todo Hermano Te vas a quedar En la mierda Creo que hemos cometido Un error muy gordo De verdad Muy muy gordo Tener un problema Como rival No es muy buena idea Pero ¿Qué queréis que haya Si os hago caso en todo? Leí ese comentario Y dije Bueno Puede ser interesante Y ya está Ya la hemos liado La que se ha liado Con la que ha liado el pollito ¿Qué vídeo más raro El del pollito? De la cosa que pasa Vale Tío Se ha liado Se ha liado bastante Ahora me estoy arrepintiendo mucho Tío No sé Estamos haciendo una rivalidad Contra Brock Lesnar Un tío que tiene 90 y tantos De general Contra uno que tiene 73 Somos un genio señores Somos un maldito genio Sí señor Un genio con muy poquitas ideas Se ha liado Pero muy gorda tío En fin Lo vamos a dejar por aquí chicos Espero que os haya gustado El modo carrera de hoy Realmente ha pasado de todo Me ha gustado La verdad es que estoy muy orgulloso En el capítulo de hoy Ha sido fácil Y difícil también a la vez Así que bueno Lo importante de todo esto Es que tenemos a Brock Lesnar Como rival Que bien Os odio Un fuerte abrazo Y nos vemos en el siguiente vídeo Con muchísimo más Lucha 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 Lucha